Noche Noche inolvidable fue aquella noche Cuanto en aquel bello puerto le hablé de mi amor Con el mar y la luna que fueron testigos De aquellas horas felices que a tu lado viví Y hoy al volver otra vez con angustia recuerdo Aquella noche inolvidable que no volverá Noche con tu luna y tu mar Hoy vendrás el recuerdo de aquel que en mi vida Fue mi único amor Noche Si volviera a encontrarla y besarla otra vez A la orilla del mar Cuanta tristeza profunda has dejado en mi alma Aquel amor que por siempre me robó la calma Noche Si la vuelves a ver Dile que vuelva que siempre la espero Que no puedo olvidarla Noche Noche Dile que nunca me olvides Que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón Música Cuánta tristeza profunda has dejado en mi alma Aquel amor que por siempre derrogó la calma Noche, si la vuelves a ver Dile que vuelva, que siempre la espero Que no puedo olvidarla Noche, dile que nunca me olvide Que siempre me tengo abiertas las puertas de mi corazón